Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues este es un video cortito de tips para migurumis. Y bueno, aquí les voy a enseñar rápidamente cómo tejer los... cómo tejer... cómo coser los pétalos a las caritas que estamos haciendo. Bueno, ya terminamos todos los tutoriales, pero les decía cómo coser en algunos y en otros les decía ya sabemos cómo coser. Entonces, aquí les voy a enseñar específicamente cómo coser las florecitas. Ok chicas, entonces primero vamos a colocarlo con alfileres donde queremos que quede. Cómo queremos que quede, justo atrásito de las orejitas y aquí adelante del circulito, ok, del que nos quedó. Y vamos a tomar una aguja lanera y vamos a empezar a coser, ok. Aquí les voy a decir cómo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Vamos a introducir de esta forma nuestro hilo. Este hilo, chicas, es el de los pétalos, ok. Y ya que hicimos eso, vamos a agarrar de esta forma... Este es el primero, ¿eh? Ya los otros son más sencillos. Ay, ya se me movió. Y ahora aquí donde lo sacamos lo volvemos a meter y vamos a sacarlo de esta forma y agarramos del pétalo. Y vamos apretando conforme vamos cosiendo. Entonces, aquí lo saqué, aquí lo voy a meter. Y aquí ya se agarra, ¿ya vieron? Aquí ya se agarró y aquí jalamos. Y así lo vamos a ir haciendo donde lo sacamos, ahí mismo lo introducimos. Y sacamos en otro punto. Aquí no importa que se brinquen varios porque le van a dar las vueltecitas que necesiten. Yo en lo personal hasta que me acabo el hilo largo que dejé. Eso es lo que yo hago, chicas. Para poder asegurarlo bien. Entonces, le tienen que hacer así hasta que terminen toda la vuelta, chicas. Todo, todo, todo. Que por lo menos le hayan dado una puntadita en todo el circulito que ustedes tienen. Conforme van cosiendo, van quitando los alfileres para que no les estorben, ¿ok? Y miran, y van a jalando bien, ¿eh? Y miren, no se ve, no se ve la puntada casi. Entonces, así es como deben ustedes de coser las florecitas para que les queden bien, ¿ok? Bueno, los petalitos más bien, ¿no? Porque las florecitas, pues es todo el muñeco. Entonces, así es como van a ir cosiendo. Los pétalos, chicas. Van quitando, van cosiendo, van quitando, van cosiendo. Aquí quito ya, pues no tiene caso. Y ya ven cómo se va agarrando. Está fácil, chicas. Pero, este, bueno, para las que van aprendiendo, pues, pues luego sí se nos dificulta. Porque decimos, bueno, ok, lo coso, pero, pues, ¿cómo lo coso, no? O sea, qué puntada, de qué forma. Digo, ya conforme vayan teniendo más práctica, chicas, pues ya van a decir, ah, pues de esta forma, de esta forma aún me gusta más. De esta otra forma me gusta menos. Y así, chicas, miren, por ejemplo, aquí ya tengo dos puntitos. Aquí ya voy a la segunda vuelta. Entonces, aquí, justo en el medio, ahí le voy a dar una puntadita. Miren, ya se me está acabando el hilo. Entonces, aquí, antes de que se me acabe, aquí lo que voy a hacer es, vamos a hacer un nudito. Vamos a sacarlo aquí como si hubiéramos hecho otro punto y vamos a pasar el hilo de esta forma. Y ahí hacemos un nudito. Podemos hacer otro nudito. Y ya que tenemos los dos nuditos, ahora sí lo metemos y lo vamos a sacar del otro lado. Para asegurar. Y aquí otra pasadita. Hacia otro punto. Cualquier punto, chicas, no importa. Y ahora sí ya cortan, terminan de sacar el hilo, cortan el excedente y ya. Y aquí, bueno, pues como este hilo es el de inicio, pues lo único que van a hacer es, van a agarrar una aguja lanera y lo vamos a desaparecer, chicas. Lo único que vamos a hacer. Lo vamos a introducir aquí donde está. Metemos la agujita. Y nos vamos hasta el otro extremo. Lo jalamos, lo jalamos y ahí ya lo desaparecimos. Y vamos a cortar nuestro excedente, chicas. Y bueno, pues así nos queda ya cocida los pétalos de nuestra muñequita. Espero les haya gustado el tutorial, chicas. Es un tutorial rapidísimo. Si les gustó, ayúdenme a compartir. Y regálenme un like. Yo sé que para ustedes es algo rapidísimo, sin importancia. Pero para mí es muy importante, chicas, porque así llegamos a más personas. Y bueno, si les gustó, suscríbanse a mi canal. Si aún no están suscritos, pero recuerden activar la campanita para que les llegue notificación. Si no, no les llega notificación. Y los que ya están suscritos, se los agradezco de todo corazón. Gracias por acompañarme en esta pequeña aventura. Nos vemos en el siguiente tutorial, chicas. Hasta la próxima. Bye. Bye.